El municipio madrileño de Loeches, a poco más de 30 kilómetros hacia el este de la capital, es un lugar tranquilo, con unos 9.000 habitantes, interesante para conocer y visitar su patrimonio histórico y cultural. Señalado como uno de los pueblos mágicos de España por el legado histórico que conserva, ha sido declarado Bien de Interés Cultural por Patrimonio Nacional. Llama la atención la presencia de dos grandes monasterios de clausura en este municipio. El más antiguo, el convento Chico, como aquí le dicen, es de las Carmelitas Descalzas. Aquí continúa la presencia de una comunidad de vida contemplativa. Es de finales del XVI, cuando la familia Cárdenas, señores entonces de la villa, fundan y financian la construcción del monasterio. Junto al anterior y un siglo después, el conde duque de Olivares levanta un nuevo monasterio, el de la Inmaculada, que estuvo habitado por monjas dominicas hasta 2013. En la zona más elevada de la villa, encontramos la iglesia parroquial, un hermoso ejemplo de templo renacentista del siglo XVI, aunque el primitivo edificio sería del siglo XIII. La esbelta torre, de 33 metros de altura, alberga en la parte superior el cuerpo de Campanas. De las puertas, a los pies, encontramos una puerta barroca, con columnas, con capiteles corintios, y un arco mistilíneo que alberga una hornacina con una imagen moderna de la Virgen. En un lateral, otra puerta renacentista, en la que el relieve de Cristo ocupa el frontón triangular, que parece descansar sobre un arco de medio punto, el marcado por grandes dobelas. Yo creo que las grandes claves, los grandes pilares de la pastoral ha sido la integración, la pastoral familiar y el acompañamiento de los niños en su proceso catequético. Todo eso integrado en esa pastoral de hermandades, de procesiones, de vida popular. Las actividades más importantes que tenemos en Caritas es el alimento, es lo básico. Pero aparte de ello, nosotros ayudamos a las familias económicamente, pagando algún recibo a las más vulnerables, de por ejemplo luz, gas, algún recibo de la casa, etc. Y también les ayudamos con ropa. Luego también tenemos una tarea que es muy bonita, que es en Navidades. Recogemos todos los juguetes que nos entrega la gente que están estropeados y mi compañera hace una labor, vamos, incomidable. Todos los arregla, pone pila, los dejamos nuevos. Y a diversas asociaciones, aparte de los niños de Loeches, los entregamos. El interior está organizado en una planta de cruz latina, con naves laterales. Grandes arcos formeros de medio punto, con el intradós decorado con relieves, dividen el espacio. Se apoyan en ágiles columnas, con sencillos capiteles, adornados con volutas. A la entrada está ubicada la capilla bautismal, que preside un Cristo resucitado. El templo alberga muchas de las imágenes de la Semana Santa de Loeches. La Semana Santa es muy importante también en la vida de la parroquia. Empieza el Domingo de Ramos con la gran procesión, con la borriquilla, con los niños que llevan la imagen de Jesús entrando en Jerusalén. El Jueves Santo procesionan la Virgen de los Dolores y Jesús de Medina Ceni. El Viernes Santo, rezando el Viacrucis, procesiona el Cristo del Perdón y la Virgen de las Angustias. Y por fin, la procesión del encuentro, el Domingo de Resurrección, con la Virgen de Fátima y Jesús resucitado. Bajo una bóveda de cañón que cubre una pequeña capilla, encontramos la talla del Cristo del Perdón, patrono de Loeches, y cuya fiesta se celebra el 1 de mayo. La patrona del municipio es la Virgen de las Angustias, cuyas fiestas se celebran el primer fin de semana de septiembre. Es una talla de vestir que representa el dolor sereno de la madre, que tiene en su regazo al hijo muerto. En el presbiterio, como es habitual, encontramos el altar, que en este caso se trata de una original construcción de piedra. Y aquí descubrimos una lápida gótica, datada en 1295, que representa el Calvario, descubierta en una reciente restauración, y que es lo que queda de la iglesia primitiva. El retablo original se perdió en la Guerra Civil. Ahora se han colocado dos relieves alusivos a María, como el recuerdo de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Y en el centro, la talla de la Virgen de la Asunción, titular del templo, que nos recuerda el destino al que estamos llamados, vivir la vida plena con Cristo. Amén. 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 Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía. En este domingo, que cierra este mes de agosto, todavía estamos en nuestras parroquias, en este ambiente de vacaciones. Preside nuestra celebración José Ignacio Figueroa, vicario episcopal de la diócesis de Alcalá, a la que pertenece Loeches, que estuvo hace unos años, también como párroco aquí, en esta misma parroquia, durante diez años. Parroquia que se está preparando para las fiestas patronales de la Virgen de las Angustias, que se celebra en el segundo fin de semana de septiembre, no el primero, como les decía antes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor, la alegría y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Amén. Cada Eucaristía que celebramos es una oportunidad para renovar nuestra fe y nuestra adhesión a Cristo, aquel que realmente tiene palabras de vida eterna. El Señor nos pide fidelidad y adhesión a su persona, como Él es fiel a su Iglesia. Celebrar la Eucaristía supone aceptar sus palabras en nuestra vida con todas sus consecuencias. Tenemos hoy muy presente a todas aquellas personas que nos ven a través de Televisión Española y que por motivos personales o de salud no pueden asistir a sus parroquias. Nos unimos a todos vosotros de una manera especial, haciéndoos presentes en medio de nuestra comunidad. Queridos hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. En ti creemos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti acudimos. Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por ti optamos. Tú que sabes que te queremos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la liturgia de la palabra, la proclamación de la palabra de Dios que hacemos en nuestras Eucaristías. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Y quién hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos? También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de 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 Dios. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Justa, dime, qué bueno es el Señor Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Justa, dime, qué bueno es el Señor Cuando uno grita el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Justa, dime, qué bueno es el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo Las mujeres a sus maridos, como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia Él, que es salvador del cuerpo, como la iglesia se somete a Cristo Así también las mujeres a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra Y para presentarse la gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante Sino santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres Como cuerpos suyos que son Amar a su mujer es amarse a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado su propia carne Sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne En este un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia Palabra de Dios Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, cantará Quien perdió la esperanza Y la tierra sonreirá Aleluya, aleluya, cantará quien perdió la esperanza Y la tierra sonreirá Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Señor Jesús. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Durante cinco domingos hemos estado escuchando, compartiendo en la liturgia de la palabra este capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que es lo que solemos denominar el discurso del pan de vida. Jesús comenzaba con ese signo que Jesús hace ante sus discípulos de la multiplicación de los panes y los peces. Y a raíz de ese signo, desde el cual aquellos que se habían quedado admirados querían proclamarlo rey, Jesús comienza un discurso para que comprendan realmente cuál es su misión y cuál es nuestra manera de relacionarnos con él. Aludía a la experiencia del pueblo de Israel en el Éxodo y les decía, de la misma manera que en el Éxodo, cuando el pueblo tuvo hambre, Dios mandó pan del cielo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, pero no como aquel pan que los que comieron murieron. El pan que yo os doy es un pan para la vida eterna. A la luz de Elías y los profetas descubríamos cómo ese pan, ese alimento que se nos da, es un pan que nos acompaña en nuestro caminar, es el alimento del pueblo peregrino, de ese pueblo que va caminando hacia la eternidad, de manera que ya en esta vida empezamos a gustar esa eternidad que nos da el pan del cielo. A la luz de la sabiduría, Jesucristo se nos presenta como esa sabiduría de Dios que al alimentarnos de él, de su presencia en la Eucaristía, de su presencia en la Palabra, nos va enseñando a descubrir cuál es el designio de salvación de Dios para con nosotros. Y después de toda esa catequesis que Jesús hace a los discípulos, los discípulos dicen, ah, pues si lo que nos das no es un pan como ese que has multiplicado, sino que es otra cosa, mejor que lo dejamos. Esas palabras tan raras que dices no las entendemos. Esto no es para nosotros. Y ante esa negativa de alimentarse de Cristo, Jesús vuelve la mirada a los más íntimos, a los apóstoles. Hoy vuelve la mirada a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí en la celebración de la Eucaristía, en esta preciosa parroquia de Loeches, y a todos los que se asoman a nuestra celebración desde sus hogares, por medio de la retransmisión de la misa por televisión española. Hoy nos dice, ¿dónde queréis ir? ¿En qué queréis creer? También vosotros me vais a abandonar. En la primera lectura nos encontramos una situación similar vivida por Josué. Josué es el que ha acompañado al pueblo de Israel entrando en la tierra prometida y el que ha ido intercediendo ante Dios para que el pueblo pueda ir conquistando esa tierra que Dios le había prometido. Pero el pueblo se ha olvidado del camino del éxodo. Se ha olvidado de la providencia de Dios. Ya tenemos casa, ya tenemos territorio, ya tenemos país. Somos autosuficientes. Y Josué les dice, elegid. Podéis vivir como los paganos. Podéis creer en los dioses de los amorreos o de los egipcios, de todos esos que nos hemos ido encontrando en el camino. Yo, por mi parte, voy a seguir creyendo en el Dios que me acompañó desde Egipto a la tierra de promisión. Al Dios que me alimentó. Al Dios que hace historia conmigo. El pueblo de Israel recapacita y cae en la cuenta. Pero poco a poco se irá olvidando de ese Dios. Por eso, en la plenitud de los tiempos, Dios tuvo que venir al mundo. Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que encarnarse para que no olvidemos que si quitamos a Dios de nuestra historia, que si apartamos a Dios de nuestra historia, nuestra historia deja de ser historia de salvación. San Pablo, en esa lectura difícil que se nos proponía como segunda lectura de hoy, en definitiva, lo que está intentando es que aquellos que le escuchan, que aquellos receptores de su carta, los efesios, no olviden esa presencia de Cristo en todas las realidades temporales. También en la vida familiar, también en la vida social, también en las relaciones interpersonales. Es verdad que con un lenguaje de hace dos mil años, San Pablo habla de sumisión, pero habla sobre todo de amor. La palabra amor se repite más veces en la carta que hemos escuchado. Dios ha querido que en nuestras relaciones personales Cristo esté presente, de tal manera que el amor humano sea sacramento del amor divino. Si nosotros borramos a Cristo de la vida familiar, de la vida esponsal, de la vida social, al final, todo se convierte en una relación que no va a ninguna parte, de una relación abocada al fracaso. cuando un chico y una chica se enamoran, ahora ya no está muy de moda la expresión, pero hace unos años era muy habitual. Se decían uno al otro, te adoro. Ciertamente nosotros solo adoramos a Cristo, pero en el fondo era decir, descubro a Cristo, a ese a quien adoro, en nuestra relación de amor. cuando pasamos del adoro al a mí no me toca, esto te toca a ti, cuando la relación entre las personas, entre las parejas, se convierte en una especie de relación contractual donde todos son derechos y obligaciones, cuando sacamos a Cristo de nuestro amor, ¿qué nos queda? recordemos que Cristo es aquel a quien vemos en las personas a las que amamos y por eso nos sometemos a ellos porque les adoramos, porque descubrimos a Cristo en ellos, pero sobre todo ahora que nos despachamos todos los días con tantas noticias de esposos que matan a sus esposas de hijos que maltratan a los padres, de padres que tratan mal a los hijos, lo más importante es lo que San Pablo dice a los esposos, amad a vuestras esposas como ama Cristo hasta dar la vida, procurando que el otro sea otro Cristo para ti y por tanto ayudándole, ayudándola a ser mejor, a ser santo o santa. Eso es vivir al estilo de Cristo, eso es dejar que Cristo sea nuestro alimento, eso es dejar que Cristo sea el pan de vida eterna que alimenta cada rincón de nuestra existencia. hoy Cristo nos vuelve a decir ¿también vosotros queréis marcharos? ¿también vosotros queréis quitarme de la ecuación de vuestra vida? Ojalá nosotros como Pedro, como Iglesia, sepamos responder cada día Señor, ¿dónde vamos a ir? si sólo tú tienes palabras de vida eterna, que la palabra de Cristo ilumine nuestros corazones para que sepamos amar como Él, alimentarnos de Él y ser también nosotros alimento de vida para nuestros hermanos poniéndonos al servicio de toda la humanidad. Hemos escuchado las palabras de la homilía de José Ignacio Figueroa, vicario episcopal de la diócesis de Alcalá a la que pertenece esta parroquia que está situada en Loeches. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos al Señor nuestro Dios Él está cerca de los atribulados Por la Iglesia para que sea fiel al Señor en todo tiempo y lugar Roguemos al Señor Por los gobiernos de las naciones para que elegir siempre a favor del matrimonio y la familia Roguemos al Señor Por los esposos divorciados y las familias heridas para que sientan como la Iglesia busca el modo de acogerlos acompañarlos integrarlos y discernir y discernir la presencia de Dios en cada una de sus situaciones Roguemos al Señor Por todos los enfermos y necesitados para que sepan descubrir en su situación personal el camino que los lleva a Dios Roguemos al Señor Por nosotros aquí reunidos para que reconozcamos siempre a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo Roguemos al Señor pero vamos oímos Escucha Señor nuestras súplicas que podamos gustar y ver tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén y trayendo el pan y el vino comienza la liturgia eucarística el ofertorio también presentamos nuestra vida nuestras necesidades todo lo que somos todo lo que anhelamos y soñamos Con amor te presento Señor al hacer mi banjar la brindia el racismo intrigar el pan de mi hogar te presento te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti hacia ti hacia ti se dirige hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual Dios 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 me guía Dios me guía al caminar oh mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor el grano enterrado ya es flor la espirobración la semilla redención orada hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 el señor del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria osana 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 en las alturas bendito el que viene en nombre en el nombre del señor osana 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 en las alturas te alabamos padre santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu hijo único el cual se encarnó por obra del espíritu santo nació de maría virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al espíritu santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti padre santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro obispo Antonio del orden episcopal de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo por él y en él Amén a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Amén todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz también nosotros os deseamos la paz desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Loeches en la Comunidad de Madrid que la paz llegue a vuestros corazones y a vuestros hogares Cordero de Dios Tú que quitas el pecado 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 Danos Señor tu paz Danos Señor la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El pan vivo bajado del cielo Dichosos los invitados al banquete del Señor Doce el pecado Tú que quitas el pecado Dichosos los invitados Pero una palabra tú que vitas Señor ¡Hasta el pecado! ¡Hasta el pecado! ¡Hasta la paz! Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espigas de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos y nos lo que es amor. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos y nos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio le expuse a tu voz. También nosotros desde casa podemos unirnos en este momento de la comunión, pedir al Señor, a Jesús, que venga a nuestra vida, que venga a nuestros corazones, si no podemos acercarnos, no podemos participar en la celebración de nuestra parroquia, de nuestra iglesia más cercana. Oh, Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos y nos lo que es amor. Cada domingo vamos descubriendo nuestras parroquias, estas comunidades, ciudades grandes, pequeñas, medianas, en pueblecitos pequeños. El próximo domingo, por ejemplo, estaremos en un pueblo de Guadalajara, se hace Corvo, celebrando el Día del Señor, viendo este patrimonio artístico que conserva la iglesia, que conservan las comunidades, los pueblos. Ciertamente lo más importante son las piedras vivas, las comunidades, las personas que trabajan, que viven, que anuncian el Evangelio. Pero así también vamos conociendo todo este rico patrimonio artístico que conserva nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal Española publicaba estos días que la iglesia cuenta en España con más de 3.000 bienes y muebles de interés cultural, que no solo tienen un valor histórico y arquitectónico, sino que son espacios vivos de fe y evangelización. Amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 Y ciertamente es ingente las actividades que hacen las parroquias, las administraciones públicas, por mantener todo este patrimonio. Fijaos, en España hay 283 museos diocesanos. Amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 guárdanos. Todo este patrimonio artístico, cultural. Oremos. Oremos. Gracias. A recibir la bendición. Cristo siempre bendición. Cristo siempre bendice, nunca maldice. Hacemos extensiva esta bendición de la misa. A todos los que estáis aquí, quiero saludar cordialmente a las autoridades municipales que han querido acercarse a esta retransmisión. Un saludo muy cariñoso a las familias que no han podido estar porque todavía están terminando su periodo vacacional. Un saludo y una bendición muy especial a todos los que nos siguen por televisión desde las residencias de personas mayores. Esta mañana me escribía alguno que ha vivido en Loeches y ahora está en alguna residencia emocionado porque iba a salir su pueblo por la tele. Pues a todos los que nos ven desde las residencias, la bendición también a los enfermos que están en los hospitales, a los presos que están en las cárceles, a todos y a cada uno de los que no tienen otro modo que de acudir a ese pan de vida eterna que siguiéndonos por medio de la televisión. Cristo nos bendice a todos y espera una respuesta de todos, que nuestra respuesta sea siempre la del apóstol Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Dios, fuente de todo consuelo, disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que Él os libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Feliz Domingo, Feliz Semana, podéis ir en paz. Amén. Y recordando a la Virgen, concluimos la celebración de la Eucaristía de este domingo aquí en esta parroquia de la Asunción en Loeches. El próximo domingo, ya es 1 de septiembre, estaremos celebrando el Día del Señor en la parroquia de San Bartolomé, en Sacecorvo, un pueblo de la provincia de Guadalajara. Madre, es que digo María, siempre que digo Madre, voy cantando tu amor. Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga, María, Madre mía. La Virgen que, con tantas vocaciones, está presente en nuestra vida y en la vida de nuestros pueblos, con todas esas fiestas dedicadas a ella. Aquí la Virgen de las Angustias, que celebrarán el segundo domingo de septiembre. También nos preparamos para este mes de septiembre, que empezaremos con una importante fiesta mariana, el día 8, Natividad de la Virgen. Nosotros les dejamos ahora como un pueblo de Dios, que nos trae también ese rostro misionero de la Iglesia. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Estaremos, como les decían, en Sacecorvo, en este municipio de Guadalajara. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, nos dé Dios. Gracias. 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 Gracias.